¿Conoces el chismecito de la Plaza de la Horca? Si eres de Chihuahua, mínimo alguna vez en tu vida has tenido que pasar por aquí, ubicada entre Calle Juárez y Libertad, justo antes de Catedral. Esta plaza, además de servir para que nuestros abuelitos se oleen los zapatos, también tiene un oscuro secreto. Allá, por 1785, en esta misma plaza fue instalada una horca pública para que el que se portara mal fuera ejecutado, con el fin de disminuir el crimen en la ciudad. Algo así como el albronco y su propuesta de mochar las manos. Pero esto era una actividad real y como era el cine, pero en un 4D. Lo bueno es que esto de las ejecuciones estilo Piratas del Caribe solo duró unos 10 años, porque después Pedro Nava, un muchachón que era comandante general de las provincias internas, decidió poner mejor los Tiangushi y así quitarle la famita. Hoy en día es conocida como Plaza Marino y eso queda en el pasado. Sígueme para más chismecitos.